Cántame una canción. ¿Qué? Ah, dale mami, cántamela. ¡Listo! ¡Ay, qué bonito, cántalo! Cántame. Cántame. ¡Ay, qué bonito, cántame, bebé! Canta, mami. ¡Pero, me amas! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Ay, qué bonito! Canta, mami. ¿Qué sigue? ¿Y luego? ¿Y luego qué más? ¡Ay, qué bonita! Canta. ¡Ay, qué bonita! ¡Despacito, despacito! Gracias.